Estoy seguro que ustedes recuerdan que hace muchos años hice una fundición de metal casera. La verdad es que ese horno me encanta, pero aquí en el estudio no tengo tanto espacio. Así que me pedí una fundición de metal eléctrica que me va a permitir fundir toda clase de metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce y hasta aluminio. Así que acompáñenme porque tengo muchas cosas que hacer con esta fundición. Esto me da paso a hacer muchísimas otras cosas en el canal que ya estarán viendo. Pero vamos a sacarla de la caja y vamos a probarla. Y les voy platicando qué voy a hacer con él. Bien, esta es una fundición de la marca Bebor. Este video no está patrocinado, yo la compré, yo la pedí en esa página. Y me puse a investigar porque también las venden en Aliexpress, en Banggood, en muchos lugares. Pero Bebor es como una especie de página china, pero que tiene un centro de distribución acá en México y que venden equipo y maquinaria. O sea, como que venden cosas para cocina, para talleres de soldadura y forja. Ya les dije cocina, un montón de herramientas de medición, aditamentos. Chequen la página si ustedes tienen una industria o un negocio que requiere maquinaria. Me parece una buena página. Esta cosa la pedí y literalmente llegó al quinto día. Y es exactamente el mismo precio que hay en Aliexpress. Entonces, solo ahí para que lo evalúen. Viene en su cajita, todo viene muy bien protegido. Y dentro de la caja trae unos guantes para poder manejar las temperaturas. Porque bueno, este horno va a llegar hasta 1100 grados Celsius. Eso es muchísimo. También incluye unas pinzas para poder mover el crisol. Y trae un crisol de grafito. Hay varias opciones de esta máquina de 1, 2 y 3 kilos. Que esa es la capacidad máxima del crisol. Que, como les dije, este hecho de grafito, de lo mismo que están hechos sus lápices, es exactamente lo mismo. Y eso es porque el grafito resiste muy altas temperaturas sin romperse o deformarse. También trae un molde para hacer mini lingotes. Porque bueno, esta máquina, esta fundición, está diseñada para hacer vaciados pequeños. Digo, esta se supone que es de 3 kilos. Pero las instrucciones no sugieren que solamente lo utilicemos hasta 2 kilos. Eso es algo que siempre pasa con esta clase de máquinas. Que 2 kilos para una fundición en un laboratorio dental o en una joyería es más que suficiente. Así que esta máquina es más para esos lugares o para alguien loquito. Lo cool de esta máquina es que, bueno, trae su tapa para que se almacene el calor con una pequeña chimenea. Y controlar la temperatura es bastante sencillo. Podemos controlarla grado por grado hasta llegar a los 1,100. Y existe una versión más avanzada que llega a los 1,050. Parecería que es muy poco la diferencia, pero es bastante caliente. Como vivo en un lugar sumamente húmedo, lo que hice fue conectar mi fundición. Y precalentarla a 300 grados por alrededor de una media hora, una hora. Por alrededor de media hora. Después de que estuvo caliente un rato, tratando de que toda la humedad que pudiese haber adentro fuese expulsada. Ahora tocó subir la temperatura. La subí hasta 1,085 grados. Que es lo que se necesita para fundir el cobre. Si ustedes se acuerdan, tengo un anillo que hice cuando les enseñé cómo hacer un pequeño taller de joyería en casa. Este anillo tenía muchos defectos. Y ahora que vino mi papá y que estuvo acá conmigo en el estudio, me explicó cuáles fueron los detalles que tuve. Él me ayudó en ese video, pero no completamente. También yo hice muchas cosas por inercia y por lo que yo suponía que sabía. Y es por eso que ese anillo tiene tantos defectos. Entonces, junto con una moneda de un centavo de los Estados Unidos, voy a fundir. Así que los metí con cuidado con la ayuda de unas pinzas. Eso es para no dejar caer el metal y golpear el crisol y pues probablemente romperlo. De hecho, hubiese sido mejor que sacara el crisol, lo pusiera un poco inclinado y que metiera el metal. Pero como ya había yo subido la temperatura, pues utilicé unas pequeñas pinzas para meter el metal. Para alcanzar los 1095 grados, el horno tardó más o menos unos 35 minutos después de que ya estaba a 300. Creo que el tiempo no está nada mal. En el video en donde yo hice el taller de joyería, estaba utilizando un soplete de oxiacetileno. Y bueno, yo estaba fundiendo el metal ahí al momento. Voy a hacer esto rápido para mostrarles. Quiero que vean, eso es cobre fundido. Y esas pocas burbujas que se ven es la humedad que hay en el crisol. Suficiente de práctica. Pero ese es un equipo muy costoso que aquí no tengo. Y que sí creo que una máquina de estas puede servir para alguien que no le gusta manejar gases. Y que obviamente tienen sus cuidados. Y de nuevo, es un equipo muy costoso. Esto cuesta unos 5 mil pesos mexicanos. Pero para un lugar en donde hacen joyería o laboratorio dental, creo que es una muy buena inversión. Me di cuenta que era muy poquito metal el que tenía ahí. Así que conseguí un poco de cobre de alambres que tenía por ahí en el estudio. Los peleé, les quité el plástico y los metí a la fundición. Y ahora, en lo que termina de fundirse este metal, les voy a contar cuál es mi plan para el futuro. Ahí mismo, en Bevor, tienen una máquina que hace vacío. Tanto el vacío para sacarle las burbujas al investimento o al material que nos sirve para hacer el molde. Y vacío para la hora de que nosotros vaciemos el metal líquido, el metal fundido, en nuestro molde. Y el vacío nos ayuda a que el metal entre en todas las cavidades. Si se acuerdan, en mi video original del taller de joyería casero, yo hacía esto mismo, pero utilizando la fuerza centrífuga, hundiendo el metal en la boca de mi molde. Y una vez fundido, entonces lo giraba para que la fuerza centrífuga empujara el metal y rellenara todos los huecos y no tuviese burbujas o defectos. El solo hecho de vaciar el metal en un molde, y sobre todo en estos tamaños, no nos asegura que va a llenar todos los huecos y todos los detalles. Así que es muy importante o centrifugarlo o hacerle vacío. Así que eso es algo que voy a estar haciendo próximamente, porque ahora sí ya tengo todo lo necesario para poder armar algo así. En un taller de joyería, muy seguramente, la máquina que ya está hecha para eso, puede ser una buena inversión que también tienen aquí en la tienda de Bebor. Pero yo ahorita no quiero invertir en eso, quiero hacer el mío propio, así que estén atentos. Y bueno, una vez que ya se fundió el metal, quiero que tomen nota de algo. Los metales producen gases y debemos de estar en un área bien ventilada. Aquí en el estudio tengo mis extractores de gas que instalé cuando puse las grabadoras láser. Y tengo buena ventilación, pero sí quiero tener el taller de joyería allá afuera. Aunque aquí en Mérida es un poco difícil controlar eso porque hay muchísima humedad, entonces tengo que ver en cómo le voy a hacer. Pero bueno, me puse los guantes, acomodé mi molde de lingote. Y como es mi primera vez, la verdad es que no calculé cuánto metal tenía ahí. Líquido flotando a 1098 grados. La verdad es que es muy impresionante el calor que se siente de esta máquina cuando sacamos el crisol. Cuando está cerrada, podríamos decir que está muy bien protegida. Sí está caliente el cuerpo, no hay que tocarlo. Pero una vez sacando el crisol, el calor es impresionante. Creo que muy pocas personas en el mundo han experimentado esa clase de calores. Y de hecho, uno podría pensar que puede agarrar las pinzas simplemente con las manos porque están bastante largas, miden unos 40 centímetros. Pero aún así, a esa distancia, el calor que irradia el crisol es bastante o suficiente para quemar y para que no lo soportemos. Entonces es bien importante que utilicemos los guantes. Ahora, era mi primera vez vaciando con este crisol. Por eso siempre les digo que es importante experimentar. Hasta que no lo hacemos, no entendemos la cantidad de movimiento, la fuerza, el espacio, el volumen. Todo lo que estamos haciendo hay que experimentarlo. Entonces aquí lo que me pasó es que mi molde de lingotes, obviamente, se llenó muy rápido. Y lo que sucedió es que el metal restante cayó sobre la mesa. La mesa es de madera, pero tiene un barniz. Entonces el barniz fue el que empezó a encenderse y después la madera. Y obviamente con estas cosas es importante no entrar en pánico. Terminar de hacer lo que uno está haciendo con esta pieza tan caliente. Devolverla al horno y entonces sí, remover poco a poco el metal que se nos cayó. Al mejor cocinero se le va un tomate entero, aunque yo no soy el mejor cocinero. Pero sí, esta fue una buena lección para aprender qué tanto debo de girar el crisol y también medir bien cuánto metal estoy fundiendo. Debo decirles que estoy muy feliz con el resultado. Vamos a estar utilizando bastante esta fundición para hacer cosas pequeñas en metal. Y también aprovechando las impresoras 3D, vean este pequeño lingote que sí salió. El camarógrafo me está escribiendo. Y bueno, en muchas ocasiones esta clase de lingotes con estas formas, bueno, estos se me pegaron los dos, pero se utilizan para irlos estirando e irlos labrando, irlos trabajando. Ya me verán haciendo algunas cosas de esas porque también me encontré una prensa utilizada. Aunque no sé si vaya a ser mía, no sé si me la ganen. Pero eso sí, voy a hacer el sistema de vacío. Estén atentos. Estoy muy emocionado porque me encanta todo lo que tiene que ver. No tanto o sí con la metalurgia, pero como una especie de joyería y no. Como ya tengo las impresoras de resina que de hecho ahorita están trabajando, vamos a hacer algunas cosas interesantes con ellas. Entonces, si ustedes conocen a alguien que tiene un laboratorio dental o se dedica a la joyería, cuéntenle de este horno ahí se los dejo abajo en la descripción. Es ahí donde lo conseguí. Chequen la tienda, está muy cool para todas esas maquinarias y equipo que no todas las personas utilizan, pero que seguramente algunos de ustedes que me ven sí. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Estén atentos por lo que viene que va a estar muy interesante. Cuídense mucho, tengan cuidado con estas cosas, aprendan de mí. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.